La falta de mantenimiento sistemático durante años ha terminado generando estas humedades y los daños que son apreciables. El alcalde de Alicante culpa a la Consellería de Educación del Abandono que sufre el edificio de ciclos del IES Virgen del Remedio, donde fueron suspendidas las clases hace ya más de un mes, por el mal estado de la estructura y el peligro que supone para los alumnos. Ayer ya los técnicos municipales se remitió desde el Ayuntamiento a la Consellería el informe definitivo respecto a los daños y sus causas, estableciendo sin ningún género de dudas que la responsabilidad es al 100% de la Consellería, que es la Consellería quien es la responsable y la que tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Barcala insiste en que los técnicos del Ayuntamiento de Alicante inspeccionaron el edificio y trasladaron a la Consellería las deficiencias y asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para atender a los alumnos alicantinos. Las conclusiones a las que se han llegado los técnicos municipales y tienen que saber, porque se tiene que saber, que aquí la responsabilidad desde el principio hasta el final, porque esto es un instituto, es de la Consellería de Educación, que ha hecho dejación absoluta de sus obligaciones. Nosotros hemos tenido que intervenir poniendo a nuestros técnicos a hacer un trabajo que tenía que haber encargado la Consellería, cuyos técnicos tenían que haber ido al instituto a ser ellos los que examinaran los daños y establecieran cuáles eran sus causas, y lo hemos hecho porque son alumnos y son niños alicantinos y porque al final no se les puede dejar desamparados. Barcala lamenta la manipulación política que desde el Consell y desde los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante hacen de este asunto y advierte que el equipo de gobierno de Alicante será inflexible con su reclamación. Lamento profundamente la manipulación política que se hace, sobre todo desde el Consell, a la hora de sistemáticamente eludir sus responsabilidades y responsabilizar al Ayuntamiento de cuestiones que son claramente responsabilidad de la Consellería. A partir de este momento vamos a ser absolutamente inflexibles con la Consellería para que haga lo que tiene que hacer, que es abordar la reparación de los daños que hay en el IES Virgen del Remedio. Se trata de un edificio de reciente construcción, pero el año pasado se detectaron las primeras grietas que han ido en aumento en pocos meses. Este asunto ha generado una gran alarma social entre la comunidad educativa de la zona, por lo que el Ayuntamiento de Alicante insiste en reclamar a la Consellería de Educación que ponga solución cuanto antes a estas graves deficiencias.